La presidenta de la directiva del Congreso del Estado, la diputada Dolores Elisa García, recibió el informe de actividades del órgano interno de control de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley del Organismo Autónomo. El documento será turnado a las comisiones correspondientes para su análisis y en caso de que haya necesidad de abundar en algunos datos, se solicitarán a la institución porque hay plena disposición de ambas partes para avanzar en este y otros temas de gran relevancia institucional. Venimos a presentar el informe de actividades del órgano interno de control en cumplimiento a la disposición que establece el artículo 78, fracción novena de la Ley de la Comisión que obliga al órgano interno de control a presentar durante el mes de enero un informe de actividades, en este caso lo correspondiente al ejercicio 2023. Claro que sí, bueno, pues entonces aquí muchísimas gracias y pues cualquier cosa o alguna aclaración estaremos en contacto comunicándonos con ustedes.